¡Hola amigas y amigos! ¿Qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar este padrísimo cinturón unisex reversible de la marca Michael Kors. Este cinturón cuenta con herrajes en tono, bueno, hebilla en tono dorado. Cuenta con sus protecciones, como pueden ver. El MK destaca muchísimo en tono dorado, en forma redonda. Y vean los detalles, por favor, amigas y amigos. La verdad es que es un cinturón bastante, bastante bonito. Muy, muy estilizado. Es reversible. Es de piel genuina y es muy fácil de hacerlo reversible. Del lado A vamos a encontrar un estampado MK en tono café claro, con letras MK. Y del lado B vamos a encontrar un tono negro liso de piel. La verdad es que es un cinturón bastante, bastante lindo. Cuenta con siete compartimentos, siete espacios, perdón. Siete espacios, siete ajustes de hoyo para usarlo. Este es talla S, el que tenemos disponible en este modelo exacto. Es talla S, es 100% reversible. Vamos a hacerlo reversible para que vean lo fácil que es. Realmente lo único que tienes es jalar y voltear. Es sumamente fácil, no necesitas una fuerza descomunal o bruta. Vean así como dice aquí, así es como funciona. La verdad es que es un cinturón que vale mucho la pena, 100% unisex. Combina perfecto con cualquier atuendo, ya sea negro, ya sea un poco más claro y los estampados son muy, muy, muy bonitos. Amigos de Mercado Libre, les enviamos un súper saludo y esperamos su compra. Saludos Mercado Libre. Y amigos de internet, les recordamos que en www.illailla.com.mx siempre van a encontrar los mejores precios garantizados. Y les recordamos que en compras iguales o mayores a 999 pesos, el envío es totalmente gratis a todo México. Quedamos a sus órdenes y esperamos su compra. Saludos.